Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vean dónde estoy, aquí en el jardín, tomando el sol un ratito con las suculentas. Y me di cuenta que hay un montón de reproducción por hoja y hoy quiero que me acompañen porque tenemos varias especies en versión mini. Quiero hacer un arreglito y también mostrarles dentro de la reproducción por hoja las diferentes fases que podemos encontrar. Bueno, sin nada más que decir, un vistazo a esta chulada y empecemos con este video, amigos. ¡Vamos! Vamos a empezar recolectando todas las hojitas que encontremos en el jardín y, por ejemplo, tenemos que irnos muy, muy en el fondo, en el sustrato y vean qué nos encontramos. Estas bellezas son hojitas de Graptoveria Fredives y, la verdad, qué bonitas son. Salieron de una hojita muy pequeña y vean cuántas son. La verdad, estoy muy contenta y creo que tengo suficientes para hacer un arreglito, pero, por lo pronto, vean cuántas salieron de este pedacito de jardín de toda la terraza. Ahora, en este rinconcito hermoso de Echeveria Elegance, quiero mostrarles esta bella hojita que, la verdad, me tiene muy feliz y sorprendida porque es la primera vez que veo que una Echeveria Elegance se reproduce por hoja. Cuéntenme ustedes en los comentarios cómo les va con la reproducción por hoja de Echeveria Elegance y lo han hecho, qué tan fácil es para todos ustedes. Ahora, vamos a terminar de recolectar todas nuestras hojitas de este bello jardín y después vamos a la terraza de mi vecina porque aquí también, vean, tengo bastantes hojitas en reproducción. Estas dos bandejas las abandoné aquí arriba y vean cómo se han reproducido. Ya las tengo aquí en casa, todas estas bellas hojitas, vean cuántas tenemos. Fácil, son más de 50 hojitas que se reprodujeron así, abandonadas en... Allá arriba en las terrazas, las tiró quizá un pájaro, el viento, el granizo, bueno. El caso es que se reprodujeron solas y las voy a poner en esta linda macetita que me regaló... me regalaron unos amigos. El sustrato es muy sencillo, ya se los he mostrado antes y llegó el momento de hacer magia con estas bellas suculentas mini. Esta macetita me parece ideal porque el material de cerámica es ideal para retener un poquito más de agua y es lo que requieren todos estos brotecitos, todas estas mini suculentas para poder sacar más raíces, evolucionar. Y bueno, esto es fácil, desprendes la hoja madre y listo. Vean aquí, sale con una raícita. Si de casualidad no llega a salir una raíz, tú ten confianza que sí se va a reproducir. También te puedes ayudar por una pinzita, con una pinzita de estas de ceja o no sé cómo se llame esta pinza, pero la verdad sí ayuda, pero en ocasiones es muy fácil quitarla solo con tus dedos. Cuando ya vayas a desprender la hoja madre y el brote, asegúrate de que la hoja ya esté muy muy seca de preferencia o ya el brote bastante grande, también este salió con raíz, por ejemplo. Hay algunas, por ejemplo esta, que pues ya se ve la hoja seca, no tiene casi ninguna raíz, pero aún así vamos a tratar de desprenderla porque la hoja ya está muy vieja y no creo que alcance a sacar raíces, así que junto con todas se va a poner a crecer. Esta también y vean lo fácil que fue. Ya están grandecitas, entonces estoy completamente segura que se van a reproducir y de todos modos juntos vamos a estar monitoreando este bello arreglito que vamos a hacer con todas estas bellezas. Ya hay bastantes brotecitos que con el movimiento se desprendieron de su hoja madre entonces ese es el punto ideal para plantar nuestros esquejitos o nuestras mini suculentas en una macetita ya para que empiecen a desarrollarse y se conviertan en una grande y bella hermosa suculenta. Tenemos algunas hojitas que todavía son muy jóvenes o no están tan viejitas para ser separadas. Las voy a ir poniendo en un lugar aparte y luego vamos a estar hablando más adelante en el video de cómo vamos a cuidarlas. Vean esta hojita ya trae raíz y todo, son tres brotecitos ahí. Vean ya cuántos tenemos. La verdad soy muy feliz porque me encanta lo mágico y sí, lo mágica que son estas plantas amigos. De una hojita sale tanta belleza. Ya quiero terminar para poder hacer el arreglito. Me traje también unas piedras del jardín, piedras volcánicas para decorar un poquito. Esta todavía no está lista, la voy a apartar pero ya cada vez son menos para empezar a hacer nuestro arreglito. Vean, en esta bandejita tenemos Echeveria, no es cierto, Sedum Bronze, Graptopetalum paraguayense, Echeveria Fredipes, bueno. Y en esta bandejita, bueno, cuando sean grandes nos vamos a dar cuenta porque me olvidé completamente de qué especies, pues son estas hojitas en esta bandejita de terracota. Pero vean qué belleza, de suculenta mini. Esta bandejita fue prácticamente reproducción por aire y vean qué fácil y qué bonita roseta tenemos aquí. ¿Quién sabe de qué especie, amigos? Pero como está seca la hoja puede ser fácil desprenderla, pero vean, no fue así. Cuando no es fácil, aquí no se estresen. Entre más se estresen y se preocupen, les aseguro que van a perder más plantas. Así que buena vibra, paz interior y hagamos que estas bellezas crezcan. Cuando es difícil quitar la hoja y la hoja ya está seca, lo que podemos hacer es cortar la hoja lo más corto que se pueda. En este caso tiene unas mini raíces por ahí. Vamos a tratar de no tocarlas. Y vamos a cortar lo más que se pueda de la hoja, liberando el pequeño brote. Y listo, muy fácil, ya la tenemos libre de esa hoja. Vamos a seguir observando qué tenemos por aquí. Hay bastanditas hojas que todavía vamos a guardar porque no han terminado de evolucionar. Quédate hasta el final porque más adelantito te voy a hablar de qué cuidados les vamos a dar. No sé si las voy a seguir reproduciendo por aire. Es súper fácil reproducir por aire. Solo cortas la suculenta. La dejas en una bandejita, en un lugar iluminado. De vez en cuando, si es que no las tienes al intemperie, puedes llegar a rocear un poco con un atomizador. Pero si no, no te preocupes. Aunque no les eches agua, también se van a reproducir muy fácil. Ya estamos en la recta final para empezar a armar nuestro arreglito de suculentas mini. De brotecitos que han crecido naturalmente aquí en el jardín. Y déjenme terminar de separar estas hojitas. Y nos ponemos con el arreglo mini de suculentas hermosas, coloridas, bellas. Y todo. Ya les conté un poquito qué es la reproducción por aire. Ahora también existe la reproducción por tierra. Fácil igual. Quitas una hojita, la pones en sustrato. De vez en cuando la riegas con un atomizador y listo. También puedes reproducirla por agua. Ese método no se los he mostrado yo aquí en el canal. Pero si les interesa saberlo, déjenme en los comentarios. Ahora, el cuidado que le vamos a dar a estas hojitas que están aquí va a ser el mismo por aire. Las voy a seguir dejando en una bandeja. Y eso es todo. Ya como están con un brote, voy a regar de repente con un atomizador. Por lo menos una vez a la semana. Ahora, ya empezamos con este bello arreglito. La verdad, me emociona mucho. Como se va a ver en un par de meses. La verdad, me encanta porque seguramente se va a poner más colorido. Estas que son verdecitas. Cuando son más grandes, agarran un tono morado. Las Fred Ives son como más morado con rosa. Bueno, hay un montón. Y luego ese rojo también que le vamos a poner gracias a el Sedum... No me acuerdo cómo se llama, amigo. Es el bronze, el Sedum Bronze. El rojo. Uf, bueno, se va a ver muy bonito. No sé cuánto nos vamos a tardar en subir el próximo video de este bello arreglito. Pero lo vamos a estar monitoreando. Cada semana voy a estar tomando un pequeño video para que en un mes veamos todo lo que ha cambiado. Estoy segura que nos vamos a sorprender todos mucho del bello cambio, del cambio de color, de tamaño y de todo. Vean lo bonito que está quedando. La verdad, el toquecito este de las piedras me gusta. Porque al final sí vamos a dejar bastante apretadito esto. Porque como no tienen raíces, ahí van a crecer mejor. La verdad, este arreglito no lo vamos a deshacer hasta que pase por lo menos unos tres meses. Ya les dije que lo vamos a estar monitoreando juntos y les voy a ir contando toda la historia y toda la evolución. Pero estas piedritas, la verdad, sí le dieron el toque porque creo que tampoco rellenábamos todo. En total yo creo que le vamos a poner unas 30, 20, no, 40, no sé, bastante suculentas. Déjenme en los comentarios cuántas suculentas exactamente creen que tiene este mini arreglo de mini suculentas. El que le atine, no sé, una sorpresa el que le atine. Vayan contando, vayan contando cuántas suculentas. Se vale poner pausa y todo, pero a ver quién adivina primero. Yo también las voy a ir contando porque no tengo idea exactamente de cuántas suculentas mini tenemos en este bello arreglito. Esta piedra negra, la verdad, le da otro toque de color. Y con el agüita que le voy a poner ahorita se va a limpiar todo un poquito más, se va a ver más bonito. Amigos, qué felicidad es andar tocando tierra, ver lo bonito que son las plantas. Déjenme en los comentarios si reproducen por hoja, qué tal les va. Les agradezco millones por quedarse hasta el final. Por favor, no olviden suscribirse. Les mando saludos y bendiciones hasta todos sus jardines que seguramente son muy hermosos y llenos de amor. La verdad, les deseo lo mejor siempre. De nuevo, les agradezco que se hayan quedado hasta el final. No olviden, junto con su comentario, dejarme un arco iris. Y sin nada más que decir, me despido junto con esta belleza. Vean qué bonito. Les dije que las piedritas iban a ver un poco más bonitas cuando se mojaran. Y sí, así es. No olviden que les voy a estar grabando un video de la evolución de este arreglo. Así que no te lo pierdas para nada. Para eso, suscríbete y pícale a la campanita. Ahora sí, sin nada más que decir, sin tanto bla, bla, bla. Me he vestido de ustedes. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.